En labores de investigación, aportes de fuentes humanas y denuncias ciudadanas, personal de inteligencia de la Policía Nacional se desplazó hasta la calle 35 del barrio Villa Mayales de esta ciudad, donde al ingresar a este domicilio con previo orden judicial es detenida la ciudadana Andrea Carolina Tabor de 19 años, quien es conocida como La Mona, la cual es detenida en flagrancia. Dentro de este operativo se observa cuando un hombre intenta saltar por la parte trasera de esta vivienda y posteriormente es aprehendido por las autoridades, el cual es identificado como José Miguel Duque Almario de 26 años, distinguido en el sector como Chucky, el cual presenta anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y violencia intrafamiliar. En la inspección en lugar de residencia, fueron hallados un arma de fuego tipo revolver marca Smith-Wixon calibre .38, un arma de fuego tipo pistola marca Seska calibre .22, 24 cartuchos calibre .38, de los cuales 6 son expansivos, 3 cartuchos calibre .22, 1000 gramos de marihuana y 40 gramos de cocaína. Por lo anterior, estas personas serán dejadas a disposición de la Fiscalía Séptima, Local Uribe Ayupar, para que respondan por los delitos de porte de arma de fuego y tráfico de estupefacientes. Con el favor de Dios y el del voto de confianza de la gente, voy a estar en el Consejo de Bayupar, y voy a salir rico del Consejo de Bayupar, pero no rico por corrupción. Voy a salir rico porque sé que tengo de gente que me va a agradecer, de gente que me va a abrazar para darme las gracias, de gente que se van a sentir que les hice mandado, que les serví. Así, voy a salir rico, de cariño, de afecto de la gente, por lo que voy a hacer con las comunidades en los 25 corrimientos del municipio de Ayupar, ya que la tengo clara en esa parte de que se están pasando muchas necesidades, que la gente no tiene oportunidad de trabajo, que la gente no tiene oportunidad de estudio, que la gente no tiene oportunidad a veces ni de alimentarse. Entonces, a eso voy al Consejo, a salir rico pero de cariño y de amor de la gente, por mi trabajo, por lo que voy a hacer con las comunidades que tanto se lo merecen.